El día de hoy se conmemoró un aniversario más de la lucha por la universidad, en donde se celebraron los 55 años de nuestra Guagro. Por tal motivo se dieron cita a tan importante evento el rector Javier Saldaña Almazán, Alfredo Romero Lea, secretario general, Constantino Salmerón, luchador social y líder del Movimiento del 60, la secretaria del Estaisuac, Brenda Alcaraz, Miguel Ángel Hernández, segundo síndico en representación del presidente municipal, Marta Obeso, esposa del destinto Armando Chavarría, así como funcionarios universitarios, directores, docentes y luchadores del Movimiento del 60. Al hacer uso de la palabra, el líder Constantino Salmerón expresó. Tenemos 55 años de haber participado en una lucha noble por la autonomía de la universidad. Cientos de estudiantes que no podían concretar su profesión, sus estudios preparatorianos, alumnos, hace 55 años. El Colegio del Estado albergó inicialmente con la Facultad de Derecho, la Escuela de Enfermería, la Escuela de Topografía, de Comercio. En estas aulas y en este edificio que está aquí enfrente, fue un cuartel general que utilizamos para lograr la autonomía con una lucha noble. Fuimos unos cuantos jóvenes que aún no cumplíamos 18 años y ya teníamos la ilusión de tener una casa de estudios, pero libre, con su autonomía. Asistieron también a este homenaje en el Monumento a los Caídos, los familiares de los luchadores e iniciadores del Movimiento de los Mártires del 60, que compartieron la lucha de aquel movimiento y ahí el rector mencionó. Esta universidad se creó fundamentalmente por la lucha de aquella gente, como decía el doctor Miranda, que llegó en esa tarde del 21 de octubre de 1960, se aglutinaron, pensaron y tomaron la decisión los estudiantes, pero acompañados de taxistas, de madres y padres de familia, de obreros, de campesinos, que estuvieron siempre solidarios con el movimiento y obviamente los estudiantes, pensaron que habríamos o habría que tener una escuela, una licenciatura, una universidad para todos. Y qué lástima que se tuvo que lograr la autonomía después de que el ejército haya acribillado 19 personas y más de 30 heridos. Ojalá que esa historia no se vuelva a repetir. Los jóvenes son inquietos y a todos los respetamos, a las mayorías, a las minorías. Se tienen que manifestar. Y obviamente que los jóvenes, como dice Arturo Miranda, si los grandes no hacemos los cambios, los jóvenes nos van a cambiar. Posteriormente se dirigieron a izar la bandera correspondiente y procedieron a hacer el pase de lista de los caídos del 60, montando una guardia de honor. 55 años de historia, orgullosamente huagro. Informó América Ramírez Cerón.